Sale solito si queremos. Yo quiero agradecer mucho al IMSS. Hoy venimos a hacer una evaluación final para que lo que el IMSS requiere de parte del Gobierno del Estado esté en tiempo y forma, para que podamos claramente inaugurar este hospital más o menos en el mes de noviembre. Entonces, vamos a hacer lo que nos toca. El IMSS ya tiene una ruta. Yo quiero agradecer mucho hoy aquí a todos los doctores, médicos, enfermeras y equipo administrativo que ya sé que a seis kilómetros hay un área de IMSS prospera. Qué bueno que podamos tener este hospital nuevo que venga a complementar estos servicios. Agradezco también aquí a todos los trabajadores, trabajadoras que han puesto claramente un empeño importante para que hoy esta obra esté de pie. Y bueno, pues vamos a darle para adelante. Por supuesto, el director nacional de IMSS prospera. Agradezco su presencia, porque ellos hacen que esto sea posible. De ahí sale la lana. Entonces, bueno, pues yo estoy contento. El IMSS, quiero comentarles, estamos trabajando intensamente para que pueda apoyarnos en este hospital. Y en otra en Quiatoni también, que es otro hospital que se quedó abandonado. De aquí estamos yendo a Quiatoni. Y posiblemente en los Coatlán, en San Vicente y Coatlán. Son tres hospitales este año. Vamos a inaugurar diez hospitales en Oaxaca. Diez hospitales. Es una cifra histórica. Es una cifra que nunca se ha dado en Oaxaca, pero eso tiene que ver con la voluntad y los compromisos que tenemos y con la claridad de que cada vez que atendemos a una persona le damos tranquilidad a sus familias.